En Guarta 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 ¿Por qué no podemos hacer eso? Nosotros sabíamos que trabajábamos en la caja de una cadena como yo, y no nos hemos visto en la cadena como nosotros. Más de alguna manera, nos sabemos que todo el mundo podrá llegar a la cadena. Y que nos dices, nos dices y nos dices. ¿No? Que venimos. Nosotros nos dices, 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 nos dices y nos dices. Nos dices, nos dices. la nueva es un sueño lo que le da es un sueño que te lo dique no se tiene en cuenta ni si genau si se está en cuenta debemos de ver estil La gente dice que eso es el que se le dice. No se le dice. No podemos decir que lo dice con el peekabano. Dice que este es el peán. Dice que hay una gran opción. Dice el peán de tu peán. ¡Dice! No. ¿SiGUERA cómo es el peán? No. Dice que hay aquí una vez, no le dice. Ciudimos. la gente se le dice y se dice Pero ella se le dice que ella le dice que ella le dice que ella le dice que ella le dice ¿No? ¡No, no! Y me gusta la vida. Porque la vida es la vida. Porque no lo dijo. ¿Qué es lo que dice? ¡No, soy una mujer! ¡No, soy una mujer! Yo tu me llamas tu bien yo... ¿Qué te llamas? ¿No te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Tienes que llamas? ¿Tienes que llamas? ¿No? y la familia se puede afectar con la gente especialmente porque no lo ha dicho en un silencio hay un silencio con unaawatxta como la mayoría de los niños con la mayoría de los niños en los niños y de la gente o con el maestro si te están accomprando a una oportunidad se hacen Por eso él se va a decir que El amén ¿Vo? Esa cámara Se va a ser rara y se siente ¿Es muy bien? Me dice Me dice El amén El amén ¿Y yo soy la hermosa? ¿Y yo soy tan hermosa? ¿Selan de ustedes que me dicen? ¿Qué es? ¿Cómo se dice que me dice que me dice? ¿Qué es lo que tú? El amén ¿Y yo así? este es el primer lugar que se le asesino lo que se le asesino se trata de un poco la vida de lo que se le asesino que se le asesino sino que el cielo es bueno pero si se le asesino ya que es bueno esto desde aquí alguien se le asesino y nosotras se puso sin potencia se conocemente Hablando de la sociedad, están del arretebado a la casa con el tema de la relación con el cielo Y ha sido un edificio Hubamos un estilo del mundo Con los que nos mandaron a la sede de nosotros Nosotros nos mandaron sobre la tierra Con los que nos mandaron a la familia Y luego nos mandaron al arれて Se lesionó la tierra Se apació en los que nosotros En todo eso nos mandó a la tierra Se puso. Imposible. Complejo. Se puso. M nickel. Se puso a un poco más Thomas. No me gusta que quieras. Vamos a hacerlo. ¿No? ¿No te puso a behöver? Porque a tu madre te puso. Esto sería mejor que meigsa. En este caso ha sido bien. Adverse con tu travesse. ¿Tú? Man es muy distinto. Porque yo me trajo de abril y sus hijos. Si tu seu hijo con un padre y sus hijas. ¿No vete a todos como yo? En toda la vida del mundo. ¿No? ¿No? Pues en la que yo sé qué y mi gente lo dice. ¿No? ¿Cómo se lo hace? ¿No? ¿No queréis entonces? ¿No? ¿No? ¿No sir? ¿No? ¿No sir? ¿No sir? ¿No sir? ¿No sir? ¿No sir? ¿No sir? Esta es la que se ha creado. La palabra es la palabra. La palabra dice que la palabra es la palabra de Dios. Como con los débiles. Pensamos como con la palabra. Se nos da y se nos da. Por eso nos da y nos da y nos da. Se nos da y nos da laiego. Temos que nos da una de las muestras. Cuando nos da la otra. Los débiles nos da, los débiles nos da. Existen, Xabi, el pueblo. En todo eso. Si nos dicen, si nos dicen que en el ring se llama a otros, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice el fondo del fondo? ¿Cómo se dice el fondo del fondo del fondo? ¿Qué es el fondo del fondo del fondo? ¿La gente dice el fondo del fondo porque se me excite? ¿ino que nos dice que el fondo del fondo del fondo? No, no. ¿Y el fondo del fondo? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pueden exercerse todas las otras personas, si no. Lo comenté en mi vida, lo que se nos regaló al Señor. Si terockas las pasas, lo que es lo que nos regaló al Señor. Así que todos los videos están en su entidad. Las personas en su casa. Las personas en su casa. Ya sé. y entonces Movement. es decir, es decir, si usted re cellulando y la grabación de los ingresos. ¿Qué es el señor? Muy bien. Yo soy el señor que me ha gustado y me ha gustado y me ha gustado y me ha gustado el señor y me ha gustado el señor y me ha gustado el señor en él me ha gustado que lo tengo que hacer y me ha gustado No, 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 no. Agur Organic Deep Treatment Cocktail Mask Agur Organic Deep Treatment Cocktail Mask Khabg ee hshigurti Nayruz mai, abakha, gaba, banana, avocado, eren, moaar, ngaocho, rigu, papoeyn kalootin yisirrah. Agur Organic Deep Treatment Cocktail Mask Nizgugurhaa kamek biegel gild. Nizda sababara, nizaguri zaheddesin zaharren koynu, kabab gazaana ngaabru. Nizagurna za chetet, wajedma, gizayzee khello wanna sila zakhil Agur Organic Deep Treatment Cocktail Mask Nayizgullu mafdehiu. Kam cocktail baxan sabxawisna, kam hair mask, kam living conditioner, wajka, twist out kam kullu ba'ar ba'at yu nagar kamenit dakamonlu gjerna agribnaal kumal lana. Firiad Agur, kullu abgaddi ingelezi siraah. Abdukwa hukum kishwetun katakkafafunun nistitraliu, bazita taqisuzullu, wivisaitnaan, talifunnaan kidrakhunaan tughulu. Kamuun, abkullu naxabishan, gafruun dakkwanaat kidrakhbun tughulihum. Etau mbiadkal? Gafruun bekalad. Misalani khamasgul. N'ufat? Tani? Iaboneatat. Kami smara mank karantza kwenagari kambes marine karantza kama ma kanada kubusara kakakum. Tsarahu kakun kim zai naser hat ap ti as marah katak mehichigrizi. Sela zaytili asemara antar xas gadesak. Hadassu gadajapidari. Bany kailta ar shawut oбы sihat kaiit. Niskinza ainaate j softat. Los de los de los de la Biblia de Israel cuando los otros colegas están llorar, aplausos. Sin embargo, los cambios son la edad de la ciencia, porque no les danas. El otro motivo, las preguntas Мisbas, deporte por el tema del deseo de que se desvela el deseo de que se casara el sueño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. Los hijos en mis забoran, los niños. Los niños. No. No tienes que decir que los padres de todos. Ellos de todos. Lleves de sus hijos. Se escucha. Los padres de los niños. Hay una sola quien le diga. Son principles. Ta la speaker, ni a tu, así es tu. Quiero que hay un principio. Cuando yo le prensa, yo me voy aizar de los Okubus. Y me di cuenta que hay que hacer las cosas que son los que vienen. Y a nosotros dicen que hay que ser que esos que tienen. Si me di cuenta, en ese sentido, la gente te menciona o no te le preguntes. Y me miras un ejemplo. Porque hay que hacer cosas. Pero no puedes ver si tienes la gente. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero la verdad es que se aprende a Dios. Los que nos ha enseñado a decir todos los que nos han enseñado, porque la verdad es que la verdad de ser lo primero es que no es un golpe sales. El aviso de esa clase es un golpe de golpe despide y un golpe de golpe de golpe. Así que no entendéis eso porque nos deberán de ser afuera. Nosotros hemos hablado en imagen y nosotamos. ¿Cómo va a ser un golpe de golpe? Cuando se envía las opciones fuertes a sus despiertos. Esa es una cifra que la gente te lo diga si Dios te lo diga. Y el Tijon, una cifra de 5 años, lo corta y luego se apata. Por ejemplo, cuando lo tocó en la otra vez, tendría que volver a la gente. Si es el creador de 10 años, no te importa si tu te haja de algún corazón. ¿Por qué no te haja de crecer? Es un poco más de la vida. ¿Y ayer?, ¿cómo nace el agua? ¿Y ayer? ¿La agua? ¿Los esharam? Cuando te saco, pues se pide al agua. Pero se pide al agua y se pide al agua. ¡Eso es especial! ¡Eso es especial! Me zape y me pide al agua. Y me pide al agua. Él nos pide al agua. Apejo en agua ¿laoa? Apejo en agua. ¿Eso es para que te la koca, a la guerra con las manos, en agua? Loantemos en agua. Si se trata de Y anche se trata Estábamoslños,由linellones Hablanos de ellos Hablanosounos Hablanos que elerealista Hablanos que lo Completely Hablanos Hablanos que venganos Elas leyes Hablanos de todas las megapíquitas Hablanos de todas esas personas Hablanos de todas las Sleeps Hablanos de todas esas personas Leyes nunca se losicen Más afectadas por la vida Y tú tienes que respetar Cuidado la vida Si pienso de esto, es normal Si te enseñan con ustedes Ahora, debemos buscar la vida Esta nosotros le damos al la vida ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía? ¿Y esto le hacía? ¿No se hacía? Pero también es un dólar. Si vosotros tenemos que conocerlo, vosotros hablas. ¿Se lo que yo hablo? ¿Has sentido? Miren, hay que decir que hay que hablar en donde nos llamamos Singapur y en donde nos gavimos. ¿Women a nuestro momento en que nos llamamos Singapur? ¿Quién es en el mundo? ¿Quién es lo que nos llamamos? No, 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 no. Como te llamas una caja de la abuela ¿Pues tu chico...? ¿Quieres saber a las que tu chico? ¿Cómo se dice que tu chico de tu chico y tu chico de garden? ¿Qué te dice lo que si te dice sí? ¿Has dicho 1 años si es una buena buena buena? ¿Has dicho 1 a la niña? ¿Has dicho 2 años si es una buena buena buena? Si tú te dice 1 años cuando yo tiene 1 años Yo a Qualcomm y el otro lado, realmente es algo que estábamos a Mosselado. Ellos ya tienen una gran cantidad de personas que pueden salir de la historia. Si hay una de las empresas de Asian y de las regiones, la de las regiones y las de las regiones. Cuando este espacio, nunca lo canto en la vida. No lo canto en la vida muy importante, no lo canto en la vida. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.